qué tal amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy el chef jose bermúdez y hoy estrenando nuestro nuevo set de cocina nuestro nuevo set de grabación cambiamos nuestro formato hoy vamos a preparar un plato bien sencillo vamos a tener unos zucchinis encontré estos zucchinis en el supermercado y me encantaron y vamos a preparar unos zucchinis en tres lo vamos a gratinar en tres tipos de queso y crema de leche créanme que está bien rico es un plato excelente es excelente para los niños ya que usted va a lograr que los niños coman vegetales es otra forma de comer vegetales y buenos manos a la obra Gracias por ver el video. 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 Gracias.